Nos tenemos a Samanda Chávez. Ella tiene un recorrido de hecho de vivir. Y un tocado de clientes de hoy. Gracias, Samanda. Después tenemos a mi compañera, Alexia Pina. Alexia es un vestido de bolsa de bicicleta. Y si vivimos llegados en la parte de la derecha. Os podemos apreciar también un tocado de flores. Gracias, Alexia. Continuamos, tenemos que ir a Ander y a la luz.